It's so good Ella la manía porque lo tiene grandote Y yo para ella tengo un grande garrote Oye mamacita me pone, ven bellacote Quítame las ganas antes de que yo te bote Ella la manía porque lo tiene grandote Y yo para ella tengo un grande garrote Oye mamacita me pone, ven bellacote Quítame las ganas antes de que yo te bote Este tonto yo lo quiero, este tonto yo lo muero Me lo como un caramelo, yo te llevo hasta el cielo Que te cala hasta el pelo, te calientas al infierno Te derrito como si fuera un chelo Y muévelo, y muévelo Que con ese movimiento solo paras hasta la pelo Yo te chingo, Flo Canelo Te gusta donde sea que está el ritmo, ese suelo Ese booty yo lo veo, ese booty los caneo Ese booty yo lo quiero, ese booty lo perreo Sin duda de ese booty me convierto en el CEO Yo me convierto en el CEO Booty, 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 lo manía en la pared Booty, 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 lo manía en la pared Booty, 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 lo manía en la pared Lo manía en la pared, lo manía en la pared Esa gata está bien beaca Lo manía en la pared, lo manía donde sea Oye bebecita no sea necia Pórtate bien o te llevo a la iglesia Mejor no porque eres una traviesa De todas las mujeres tú tenés una diferencia Yo le doy una advertencia Y ella tiene mucha impaciencia El booty lo manía, ella es una epidemia Ella contagió a la adolescencia Llámale a los bomberos que es una emergencia La gente está prendida y yo tengo la evidencia Y cuando suena el dembow Toda esta bebecita me quiere como si fuera Rambo Será por mi pistolón Hasta me llegan a llamar Silvestre Stallone Y cuando suena el dembow Toda esta bebecita me quiere como si fuera Rambo Será por mi pistolón Hasta me llegan a llamar Silvestre Stallone Buri 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 Lo Menea en la pared Yeah! Ya traketeas y su booty lo menea Ella traketeas y su booty lo menea H accepting pelo Yo soy Zymaster girl Hahahaha It's easy in the protection экономica B.J.B